El 6 de marzo de 2020, Colombia confirmó su primer caso de COVID-19 en el territorio nacional. Hoy, un año después, nos encontramos en la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación. Contamos con un sistema de salud más fortalecido en capacidades y telemedicina, un talento humano entrenado y un país que ha logrado una reactivación económica sin dejar de lado la importancia de la salud pública. El inicio de la pandemia estuvo enmarcado en la Declaración de la Emergencia Sanitaria, la cual ha sido ampliada y actualmente va hasta el 31 de mayo, esto para seguir con las estrategias contra el COVID-19 en el país, incluida la vacunación. Pasamos de un laboratorio para el procesamiento de pruebas COVID-19 a 165 avalados por el Instituto Nacional de Salud, con capacidad de procesamiento de 65.090 pruebas diarias. Adicionalmente, de 5.346 camas UCI a 12.029 camas en el territorio nacional. Fueron 5.131 los ventiladores asignados por el Gobierno Nacional, 4.211 auditores, 50 equipos de rayos X portátil, 5.612 bombas de infusión, 1.025 camas UCI, 1.000 camillas, 57 desfibriladores y 11 ecógrafos. Territorios que no contaban comunidades de cuidado intensivo ahora tienen esta oferta, como es el caso de Chocó y Buenaventura, con camas públicas al servicio de la población. Además, a la fecha se han girado 382.183 millones de pesos a 251.559 profesionales de la salud que atienten COVID-19. En cuanto a la telesalud, han sido 101.249.764 las atenciones entre atenciones domiciliarias, control prenatal, fórmulas de medicamentos entregadas, laboratorios, orientaciones en salud y teleconsultas, pasando de 1.194.931 atenciones en marzo de 2020 a 10.632.159 en enero de 2021. Se han llevado a cabo 74 puestos de mando unificado para la respuesta al COVID-19, que incluye trabajo intersectorial entre territorios y nación, para acciones conjuntas que lleven a la ejecución de planes y estrategias. El Plan Nacional de Vacunación fue liderado, coordinado y puesto en marcha por el Ministerio de Salud y Protección Social, de manera articulada con las entidades territoriales y en general con los actores de salud. Fue pensado en principios de equidad y por eso se establecieron fases y etapas. Adicionalmente, se desarrolló un Plan de Recuperación de la Isla de Providencia, afectada por el huracán Iota. Este contó con la operación de un hospital de campaña para la atención de las necesidades en salud del territorio, donde se han realizado, desde el inicio de la emergencia y hasta el 20 de febrero de 2021, 1.015 atenciones de urgencias, 511 atenciones por consulta externa, 100 consultas de ontología y se han realizado 72 traslados asistenciales hacia el Hospital de San Andrés con apoyo de la Fuerza Agracolomiana. Y finalmente, una estrategia de vacunación en el Centro Amazónico, buscando hacer un bloqueo epidemiológico de la región y generar menor transmisibilidad y también proteger al resto del país sobre la potencial llegada de la cepa brasileña. A esta zona se asignaron 40.355 dosis de la vacuna. Un esfuerzo que continuará para que los colombianos tengamos acceso a un sistema de salud fortalecido y preparado para el futuro.